Te hicimos para el mundo, DJ Tate Tiro Rock y mi chamán, PC Regal Y aprieta mamacita, piensa que te voy a dar, venga te un poquito más yo te voy a enseñar Ven que te vamos a poner a bailar, son la gente de la fábrica y mi chamán Aprieta mamacita, piensa que te voy a dar, venga te un poquito más yo te voy a enseñar Ven que te vamos a poner a bailar, y toda la gente de la fábrica y mi chamán Mamacita de mo, es un chamán que te han sido 8 kilos raro para tu chiquiquiti Fua te doy más para que aprendas a bailar, desde todos mami de ladito te vuelco Porque hay que acabalar lo que menea la cadera, esto traje ritmo pa que mueva lo que menea Así que de este ritmo mami no vas a salir, la fábrica de Tiro here we go like this Así que de este ritmo mami no vas a salir, si no me quieres sentar y manos subimos Mami no vas a salir, yo me prende para ti, si le he hecho la doel B Que salga para ti, ni se lo envía el partido Ven en el chamán, ven en el pomo a bailar, el reggaeton y el chino mami Así que es presa mamacita, piensa que te voy a dar, venga te un poquito más yo te voy a enseñar Ven que te vamos a poner a bailar, son la gente de la fábrica y mi chamán Así que es presa mamacita, piensa que te voy a dar, venga te un poquito más yo te voy a enseñar Ven que te vamos a poner a bailar, son la gente de la fábrica y mi chamán Ven que tú quieres mamacita lo que es el cabolo, que yo tengo mamacita que tú quieres reggae Que tú quieres mamacita lo que es el cabolo, que yo tengo mamacita con tu cabolo Así que muévese, 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 muévese igualito que la jamán Y muévese, 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 muévese la fábrica de Tiro here we go like this Muévese, muévese la pista pa' que bailes de mo' con mi flow de corazón Mami de mo', mami de mo', mami de mo' Dilo y que le gana mucho a ti, a la chica le gusta el huevo We go, 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 we go Para mí me gusta el culeo, y a la chica le gusta el hueo. Para mí me gusta el culeo, ey. M-I-S-H-A-1 representando la fábrica number one. Dj Tilo, BC Real.